Hola, hoy les tengo un video de preguntas y respuestas Les dejé una foto en Instagram y les dije que quería hacer un video de preguntas y respuestas Porque ya tenía tiempo que no hacía uno y me gusta No sé, siento como que nos conocemos un poquito mejor Y wow, muchísimas gracias, fueron muchísimas preguntas Todavía están llegando, tal vez muchas se repiten Creo que sí, bastantes se repiten como dos o tres veces Pero vamos a comenzar con la primera Dice, ¿qué cuidados tuviste después de tener a tu bebé Lupita? Saludos para esa muchacha Utilicé una faja que mi mamá me trajo de México por como un mes solamente No la utilicé por más tiempo porque me sentía incómoda O sea, ya no andaba a gusto, me quedaba floja, esa fue la razón Pero de ahí en más no tuve ningún otro cuidado Este... Los primeros días sí me asusté porque obviamente tu pancita pues está grande Y va a tardar rato para regresar a su tamaño normal Y sí me sentía como que panzoncita Pero eso se fue, se me quitó como a... Quiero decir que como al mes Ya mi pancita ya había bajado bastante Este... Yo di pecho por tres meses Entonces no sé si eso ayudó tan bien Muchas mujeres dicen que eso ayuda muchísimo Entonces a lo mejor sí tiene algo que ver La siguiente pregunta es de Natalie Y dice, ¿sabes bailar o te gusta bailar? Me encanta bailar Que sepa, quién sabe Me gusta, hago la lucha, pero sí Yo creo que sí va a bailar un poquito Este... Melanie Castillo Dice, ¿dónde vive? Saludos Vivo en el estado de Kansas en un pueblito Y Wendy Ruiz, muchísimas gracias Ella siempre me está apoyando Siempre me comenta Muchísimas gracias Te mando un fuerte abrazo Estoy muy muy agradecida contigo Y dice, qué guapa Oh, gracias Si vinieras a México ¿Cuál sería el lugar turístico que visitarías? ¿Y qué comida típica probarías? Y ella adivina que mido 1.62 En realidad mido 1.65 Este... Por alguna razón me veo más chiquita Me veo más... Yo siento que me veo como de 1.50 En las fotos No sé por qué Pero me veo chiquita Pero no estoy ni alta ni bajita Estoy normal, yo creo A ver Un lugar turístico que visitaría Me he ido un poquito a... Al centro de Zacatecas Y está muy bonito Tiene muchísima arquitectura Está hermosa la ciudad Tiene mucha historia Y es lo que me gusta Y aparte que son las raíces Ahí nací Ahí nacieron mis papás también Este... Me encantaría poder mostrarle eso a mi esposo No... No sé Que conozca Y a mí me gustaba mucho la historia Cuando estaba en la escuela en México Siguiente pregunta es de Diane Creo que así se pronuncia su nombre Y dice Tomando en cuenta que amas toda la onda del make up Y que tienes una hija ¿A qué edad le permitirías que empiece a maquillarse? Saludos, Lupi Saludos Este... ¿Qué les digo? Yo cuando tenía como 15, 16 años Casi no me llamaba la atención maquillarme Algunas otras niñas sí se maquillaban Hasta que llegué aquí yo creo como 17 años Fue donde me comenzó a gustar más el maquillaje Y pues 17 años yo digo que es una edad razonable para maquillarse ¿Cuándo vas a dejar a tu hija que se maquille? A los 17 ¿A los 17? A los 17 ya dijo el papá ¿Y que se saque la ceja? ¿Los 15? Sí La mayoría dicen que a los 15 no Ya que cumple a sus 15 le podemos sacar la ceja a lo mejor Pero ella encantada de la vida Le encanta el maquillaje desde ahorita La siguiente pregunta es de Priscila Guadalupe Y dice ¿Cómo es que YouTube te paga? Y vi esa pregunta más abajo Entonces en un ratito la voy a contestar Y el siguiente es Fashion show Ok otra vez Siguiente pregunta es de Fashion show Colima Y dice ¿Dónde naciste? ¿Y hace cuánto vives en Estados Unidos? Y yo nací en México En Zacatecas ¿Y hace cuánto vivo aquí? Me parece que ya tengo Voy a cumplir 6 años Que ya tengo aquí Siguiente pregunta es de Nancy Nancy D Yo creo sí A mí me encantaría que nos contaras rápidamente Cómo llegaste a Estados Unidos Y legalmente cómo le hiciste Por favor Ok respondiendo a esta pregunta muchachas No sé creo que se me hace un poquito delicado No cualquier persona habla de su estatus legal Por YouTube Pero bueno Yo entré con visa aquí a los Estados Unidos Mis papás me arreglaron visa Visa de turista Entonces eso era lo que hacíamos Veníamos de vacaciones Por el tiempo Un mes Dos meses Y regresaba a México Y a la escuela Y después volvíamos Aquí otra vez De vacaciones Y ya la última vez que me quedé Fue cuando les digo que tenía 17 años Y después me hice residente Entonces así es como estoy ahorita En los Estados Unidos Lore Sario dice ¿Cómo le haces para estar tan delicada? Y besos para tu princesa Muchísimas gracias Me encanta De verdad siento muy bonito Cuando se acuerdan de mi niña De mi familia De verdad Se los agradezco O sea No nada más se acuerdan de mí Sino también de mi esposo O mi niña Y eso sí Muchas gracias Y este Yo no estoy tan delgada Como creen Pero una cosa sí hago En ocasiones Trato de comer Pocas porciones Pero sí como de todo O sea No me privo de No comer esto No comer aquello Lo único que hago Que siempre Es como una manía Una maña Es de que casi no como tortillas Si como tacos Me como nada más una tortilla Y la otra la dejo Si como una hamburguesa A veces nada más me como un pan Y el otro lo dejo Si me como un burrito Le corto las puntas Y nada más me como Pues Trato de no comer tanta tortilla de harina Pan ¿Cómo me como el pan? Con frijoles Con frijoles No como cuando es pan dulce Trato de comerme Nada más lo de arriba ¿O no? Nada más me como lo de arriba La pizza también O sea Casi es lo que hago No como muchas harinas Mucha Pan ¿Qué más? No como Uno de los chinos No Me gusta mucho la comida china Esa sí me la como toda ¿Verdad? No Ninguna dieta en especial Eso es lo único raro Que hago Se puede decir que Soy desperdiciada Pero no O sea No me como Tanto pan Es lo que hago Siguiente es De Vanegom67 Dice ¿De qué lugar de Zacatecas eres? Saludos Saludos para ti Vanegom67 Soy de un pueblito muy pequeñito Así Dicen que está uno solo Cuando estás con AdSense Se necesitan alrededor de 1300 1500 Vistas Para tú poder ganar un dólar Yo en mi caso La razón es porque yo Gano dinero con los ads Los anuncios que ustedes ven Con esos anuncios Yo puedo ganar dinero Si tú le das click A donde dice Ir a anuncio Esa es la razón Esa es la única forma Que puedo ganar dinero Yo si vas al anuncio Y te mete a la página O sea Todo mundo se lo salta Hasta yo misma Cuando veo videos Salta el anuncio En ocasiones Si me quedo a ver Unos anuncios Que son completos Porque están interesantes Pero no sé Si en mi canal Aparecen de esos Yo creo también Una cosa que yo creo Que se preguntan Es de que No Yo no gano dinero No sé las demás Yo no gano Ningún centavo Ningún penny Nada Si le das like A mi video Y tampoco voy a pagar A YouTube Si le das dislike O sea No gano nada yo Pero eso ayuda A que más personas Se enteren de tu video Si le están dando likes O sea YouTube lo va a compartir más Y a partir de En qué momento Empezó a pagar Después de que subiste videos Como les digo Puedes monetizarlos Desde que los subes Es lo que recuerdo Yo no comencé a ganar nada Duré como ¿Qué? Como 10 meses ¿Verdad? Como 10 meses Casi un año Sin ganar nada Porque lo que ganaba Era muy muy poquito O sea Era No sé 50 centavos En un día 90 centavos Ni un dólar A veces llegaba Si duré como No un año Pero así como 9 meses Sin haber ganado Ni un centavo Y AdSense Lo que hace Es de que Cuando juntas Tus primeros 100 dólares Te lo pueden depositar Entonces yo Como el Séptimo mes Hice 20 dólares No me los podían Depositar O pagar Porque tenían que Llegar a ser 100 dólares Entonces sí Por eso me costó Bastante el primer pago Pero aquí lo que En realidad cuenta Es de que necesitas Muchísimas vistas En los videos En el canal Más que nada Muchísimas vistas En el canal Para tú poder Pues sacar Una buena cantidad De dinero De YouTube Siguiente pregunta Es de Maritza 15 1287 Y dice ¿Cuánto pesas Y cuánto mides? Ay qué chismosa ¿Verdad? No, no te creas Yo peso No les voy a decir No sé qué Peso como 130 libras Y mido Como 5 ¿Cuánto? 5 5 Como si 1 metro Con 65 centímetros Más o menos Y Brenda R19 Dice ¿Hablas inglés? Sí Estuve yendo Algún tiempo Aquí a la escuela Entonces sí Mi prima Dice ¿Cuándo vienes Para Los Ángeles? Te queremos ver Yo también Prima Los quiero ver Y saludos Y ya me contaron Te mando un fuerte abrazo Prima Esta muchacha Brenda Tiene otra pregunta Y dice Sí ¿Cómo es que YouTube Paga? Me gustaría en verdad Respondieras esta pregunta Ya que muchas de las YouTubers No quieren Ni tocan el tema Yo lo que creo Es de que a lo mejor No tocan el tema Porque preguntarle a alguien ¿Cuánto gana? No es Muy normal O sea No a cualquier persona Le preguntas ¿Cuánto ganas? O no Todas las personas Se sienten O nos sentimos cómodos Diciendo ¿Cuánto ganamos? Tal vez Si porque es muy poquito Nos vaya a dar vergüenza O si es mucho No quieres decirlo tampoco Pero si se preguntan De cómo es De que puede generar Uno ingresos Aquí en YouTube Es pues Con los anuncios O en ocasiones Si hay alguna empresa Alguna compañía Que quiera Que tú hagas un No una reseña Pero que hables O que trates su producto También puedes Obtener algo de dinero De esa forma No sé muchachas No sabría contestarles Exactamente Porque Yo no tengo Tanta experiencia Con esto De generar ingresos Como sabrán Yo nunca he ido A ningún evento No sé si les pagan Al ir Y asistir A esos eventos Este O Por No sé Algunas Youtubers También Provocionan Algunas marcas De maquillaje Tal vez También pueden Generar ingresos De esa forma No estoy segura Por eso no puedo Decirles De otras personas Fashion En pink 123 Dice ¿Cuáles son tus metas En la vida? Este Metas Es una palabra Grande Algo que tenemos Pensado Y mi esposo Que sería Una casa Yo creo Comprar Una casa Que sea De nuestro agrado Yvonne 43 97 Dice ¿Cuál es tu comida Favorita? Y quiero decirles Que yo como De todo Pero mi comida Favorita Son los mariscos Los camarones Me encanta Y dice ¿Y cómo Comenzaste a hacer Videos? Me refiero ¿Qué te dio La motivación? Yo estaba Embarazada Me parece Sí Tenía como Pocas semanas De embarazo Cuando comencé A hacer videos Este No sé Me gustaba Y aparte Yo tenía muchísimo Tiempo ya Viendo videos En YouTube Que Este No sé Me animé Hice mi primer video Y le gustó A la gente Y eso es La motivación Mi motivación Que les guste A ustedes Eso me motiva A mí A seguir Haciendo videos Que les guste Que me comenten Sus buenos comentarios Sus Todo eso Todo eso Me ayuda muchísimo A yo Seguir Haciendo videos Norma Álvarez 75 Dice ¿Cómo y dónde Conociste a tu esposo? Y yo lo conocí Aquí En este pueblo Donde vivimos Lo conocí Por algunos Compañeros De la escuela Que yo tenía Eran amigos De él Y de esa forma Fue que yo lo conocí Myspace Era Hablábamos Por Myspace Y ya después Comenzó a ir a mi casa A visitarme Y así Se fue dando La relación Si no fueras Youtuber ¿Qué trabajo Te gustaría tener? Yo no me considero Una Youtuber Y yo ya les había dicho También en un video Pasado Que Yo me consideraré Una Youtuber Cuando les pueda decir Que este es mi trabajo De tiempo completo Aunque Este es mi trabajo De tiempo completo Pero no es mi cheque De tiempo completo ¿Me entienden? O sea Requiere mucho tiempo Más En ocasiones No es la misma paga Otra cosa Que varias Me van a preguntar Que ¿Cuánto pagan? No hay un Aquí no es un salario Bueno Yo hablo De mi caso No quiero decir Que las demás Sean igual O sea Yo Como trabajo Este Puede que un mes Ganes más Que el pasado Puede que este mes Tengas más Vistas en tu canal Que el mes pasado Te pagan por mes Entonces No sabes No es algo Estable Dependiendo Las campañas En ocasión También es lo que He escuchado Cuando Bueno Conmigo AdSense En los meses Me parece Como al principio Del año Es cuando hay Más campañas O sea Más anuncios Y es cuando Puede uno Generar un poquito Más de ingresos Pero no hay Un salario Un saldo Fijo Una cantidad Que te pueda decir Oh yo gano tanto Pero volviendo A la pregunta De esta muchacha Si no Hiciera videos Que Me gustaría hacer Este No sé A mi me gusta Trabajar Con gente Donde pueda Comunicarme Con más personas Donde pueda Platicar Pero me encantaría Poder estar Como trabajando En un lugar Donde pueda Atender a la gente Algo así Atender Ayudar a las personas Me gusta mucho Hacer eso Shirley dice ¿Estudiaste alguna Carrera profesional? Y me dice Que estás bien bonita Salud Muchísimas gracias Y no No tuve la oportunidad De haber estudiado Alguna carrera profesional Pero me hubiera gustado Mayra de la Rosa Dice ¿Cuántos meses Tienes haciendo videos En YouTube? Tengo Un año Nueve Meses Un año Ocho meses Me parece Saludos para Mayra Nani Zavala Dice Antes de casarte Con tu esposo Vivías con él Y no Yo nunca viví con él Yo estuve pedida Comprometida Como le dicen Ahora Por No sé Como seis meses Y después Me casé Por la iglesia Yo estaba viviendo En mi casa O sea Bien chapado A la antigua Yo estaba en mi casa Con mis hermanos Con mis papás Y ya después Si me fui a vivir Con él Pero ya que me había Casado por la iglesia Y todo O sea Me casé bien ¿Y cuántos hijos Les gustaría tener? Yo creo que Unos tres Esta pregunta dice ¿Qué haces Cuando estás desanimada? ¿Y a qué parte del mundo Te gustaría viajar? ¿Qué hago Cuando estoy desanimada? A la única hora Que yo estoy desanimada Es cuando Me despierto Por las mañanas Me molesta levantarme Yo creo que A todo mundo Entre más horas duerma Más flojera me da Entonces Como si duermo Tres o cuatro horas Me levanto como nueva Pero Es la peor hora O sea En las mañanas No me gustan Para nada Y lo que hago Para animarme Es tomarme Un café Bien cargado Y voilà Eso me ayuda muchísimo Sandra Loera Uno, dos, tres Dice ¿Qué clase de ejercicio Haces Y podrías hacer Recetas saludables? Trataré de hacerles Recetas Cuando hago De vez en cuando Les voy a grabar Si puedo ¿Y qué clase de ejercicio Hago? No hago ejercicio Soy un Nunca en mi vida He pisado un gimnasio No trato de comer Comer tanta harina Ni tortillas Ni pan O sea Todo Como de todo Pero en pocas porciones Y tampoco hago ejercicio Me encantaría Poder hacer ejercicio Pero en ocasiones No tengo tiempo Pero este Cuando recién Día luz a la niña El primer mes No Como el segundo mes Trataba de hacer Como sentadillas O abdominales Aunque solamente Duré como un mes Haciéndolo Y ya después Ya nunca volví a hacerlo O también me preguntan ¿Qué es lo que te gusta más De hacer YouTube Conocer personas ¿Saben? Estuve recibiendo Algunas cartitas En mi P.O. Box Por si no saben Me pueden enviar cartitas Contándome sus historias Y eso es lo mejor De verdad Que No sé Siento que como Si fuéramos amigas De hecho Estábamos leyendo Yo y mi esposo Algunas cartitas Que nos Que me mandaron Pero No sé Me gustó Escuchar sus historias De hecho Él y yo Estábamos platicando De que Que padre Que confíen en nosotros Y nos cuenten Su historia Si gustan Mandarnos cartitas Aquí abajo Les voy a dejar La dirección Para que nos manden Y no se olviden Trataré de hacer Un video Con las cartas Que me llegaron Después Pero necesito Que me manden Más Siguiente pregunta Es de Luna Okidoki Dice ¿A qué se dedica Tu esposo Y qué opina De que hagas Vídeos? Él trabaja En una procesadora De carne Y ¿Qué opina? Pues le gusta Yo creo No me dice nada Pero me apoya Él sabe Que hago esto Casi todo el tiempo Como les digo Esto es trabajo De tiempo completo Todo el día Estoy checando Comentarios Editando Alistándome Para grabar O Haciendo notas De próximos videos Que quiero grabar Y él Me apoya en todo eso Y estoy muy agradecida Con él Otra pregunta Que dice ¿Cómo encuentras El tiempo Para grabar Tantos videos? Yo sé Grabo tres videos A la semana Este Me levanto Temprano En las mañanas Antes Cuando mi niña Era más chiquita Yo tenía tiempo Y la oportunidad De poder grabar Por las tardes Con ella aquí a un lado Pero Llegó un momento De que Es muy activa Muy activa Corre por todos lados Quiere agarrar todo Grita Se ríe Llora Y ya no me deja Grabar en la tarde Entonces tengo que grabar Cuando ella no está O cuando está dormida Pero duerme Como veinte minutos Y despierta O sea No me da tiempo De grabar a mí O si voy a salir Les puedo grabar Un Get Ready With Me Mientras mi esposo La cuida por un ratito Entonces Si necesito De la ayuda De él O de alguien más Para poder grabar Otra muchacha Me dice Que si alguna vez He pensado En tirar la toalla Porque comentarios Negativos O que se me Se me ha complicado Grabar No Hasta ahorita No he tenido Comentarios feos Gracias a Dios Estoy contenta Por eso Y Este Complicado Grabar No Como les digo La niña requiere Más mi atención Por este momento Y como ahorita Está con mi esposo Él la está cuidando Esta pregunta Se me hizo chistosa Porque cuando recién La leí Dije Decía ¿Cuándo piensas trabajar? Y un signo de pregunta Y yo ¿Eh? Y ya después dice Lo pregunto Porque ya Yo dejé de trabajar Cuando tuve a mis niños Para dedicarles tiempo Pensé regresar Una vez que crecieran Siempre veo tus videos Pero no sé Cómo suscribirme O Ok De hecho No sé Cuando vaya a trabajar Como le Por el momento estoy Se puede decir Que es como Mi part time Mi trabajo De mitad de tiempo Esto de los videos Y pues No necesito Trabajar Mi esposo No me lo exige Tampoco Para dar a luz Me salí de trabajar Para yo poder cuidar A mi niña Y estar con ella Y yo y mi esposo Acordamos Esa decisión Entre los dos Y mi niña Tiene un año Cuatro Un año Dos meses Y no sé En cuánto tiempo Vamos a tener Otro bebé O tal vez Dos O tal vez Tres Vamos a tener Más bebés Y todos Los quiero cuidar Yo Mientras pueda Y la situación Económica Este De nuestro lado Que no nos haga Falta Este Un segundo cheque Es cuando Yo necesitaré Trabajar También me preguntan Que qué signo Zodiacal soy Y soy Aries Y si creo en eso Si creo un poquito Otra pregunta es De cuál es mi color Favorito Y es el Morado O el guindo Que es lo que Más te gusta De Daniel Y qué es lo que Te cae Mal Que haga Lo que Más me gusta Es de que Es muy Trabajador Muy noble Este Nos respeta Mucho Nos quiere Mucho Eso es lo que Más nos gusta De él Y lo que Más Mal Me cae Que haga Que Tire su ropa En el suelo Cuando se cambie Bueno muchachas Esas han sido Todas las preguntas Yo creo que Las contesté Todas Si acaso Una o dos No Pero Muchísimas gracias A todas las que me dejaron Sus preguntas Sus comentarios Estoy muy agradecida Con ustedes Y nos vemos En el próximo video Hasta luego ¿Cómo? Que reciban saludos Dice Daniel Que reciban saludos De él y de Daili Que muchas gracias Por que ven mis videos ¿Verdad? ¿Sí? ¿No se dice ¿Verdad? ¿Cómo se dice? Thank you Ok, thank you